No los puedo estar sacando a que tomen el sol, no los puedo estar sacando a que tomen baños. Esto es lo divertido, atrapar a las iguanas, cargarlas y llevarlas a las tiendas. Camilita, qué macho, Camilita. Aquí armamos los terrarios. Aquí está, y le damos máximo. ¡Venga la poder! Y miren, se logró el objetivo, eso es lo que quiero, que hagan el baño. ¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. ¿Cómo les está yendo con este clima tan cambiante y tan extraño que hay lluvias y de repente sale el sol y está bien loco? Yo le estoy padeciendo más que nada por los reptiles. ¿En qué sentido? No los puedo estar sacando a que tomen el sol, no los puedo estar sacando a que tomen baños. Entonces sí se me complica un poco, pero pues hay que ingeniarnoslas. A lo mejor, no sé si ya escucharon, hay medio un alboroto que se escucha de fondo y es por esto. Aquí, mis amigos, tengo dos tinas con agua tibiecita. Y bueno, uno de los animales más molestos que tengo a la hora del baño son los tegus. Tenemos a pimienta y a sal, que pues bueno, ya vieron los problemas que hemos tenido con pimienta, de que no pueda ser bien del baño, etcétera, entonces es importante que ellas dos estén tomando baños tibios para que eso estimule a su aparato digestivo, puedan excretar y evitar más problemas como el que habíamos padecido con pimienta, de que pues todo el excremento se le quedaba, no lo sacaba y después terminaron en el veterinario. De hecho, sal ya medio empezaba, ahí la veían medio decaída, pero con estos baños saca todo y sin ningún problema. Ahora vamos a sumarnos, a ver cómo van. Miren, ahí está, eso es lo que queremos que hagan del baño. ¿Qué pasó, gorda? ¿Por qué tanta insistencia en salirte, eh? De verdad que ningún animal hace tanto drama cuando se les meten en tinas, más que los tegus. O sea, ellos siempre están buscando cómo salirse. Ya sacó ahí, me parece que esa coloración tan amarillenta, me había comentado mi buen amigo David Fonseca, es cuando están en ovulación, no lo sé, la verdad desconozco, pero algo así me había comentado y es cuando son más receptivas a los machos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es que sale lo que no lo guardo y vemos cómo va, sale. ¿Qué gordita? Miren, esto es lo que no está bien. Ella aún no hace del baño. Entonces, eso es lo que hay que estar checando. Los movimientos pélvicos que hagan, no ha sacado ni siquiera ratos. Entonces, hay que dejarla aquí otro rato, el agua todavía sigue tibiacita. Y pues hay que esperar hasta que solitas hagan del baño. Ahora, ¿por qué es importante darle baños a nuestros animales, a nuestros reptiles? No basta con simplemente ponerles una tina. Bueno, pues hay algunos reptiles. En el caso de los tegus, los varanos, por ejemplo, los varanos salvator, esos sí les encanta estar adentro del agua, así que con ellos no tengo ningún problema. Pero lo que son iguanas y tegus, nunca, nunca les gusta estar... Bueno, a los tegus sí, pero no tanto como a los varanos salvator. Y aparte con los tegus sí hay que tener ese cuidado para estar revisando más que nada. Como yo tengo tres ejemplares aquí, necesito estarlos separando para estar viendo quiénes son los que están haciendo el baño y quiénes no. En cuanto a las iguanas, ellas sí de plano es muy común verlas hacer del baño, pero nunca se les ve dentro del agua. Así que también es importante que las iguanas reciban su baño. ¿Esto en qué ayuda? Ayuda a hidratarlas y lo principal ayuda para la muda, para evitar mudas retenidas. Ahorita, por ejemplo, están atravesando muda, miren a Maléfica, ahí se alcanza a ver la piel. Entonces, ahorita es buen momento para ofrecerles un baño. He visto que también el baño ayuda a resaltar los colores. Entonces, también a ellas les va a tocar un buen baño. Con ellas lo voy a hacer mañana porque el calentar el agua toma bastante tiempo. Oye, incluso con Ragnar también vamos a darle un buen baño. Pero el calentar el agua lleva bastante tiempo porque yo ocupo una resistencia. Lo que he estado pensando, pues mejor yo creo que voy a contratar a los del gas que me llenen el tanque y en la regadera directamente. Voy a ver si mañana lo pido. No creo que ocupemos mucho, a lo mejor 200 pesos, 300 pesos. Y con eso me debe de alcanzar bastante. Simplemente abrimos la regadera, ponemos una tina que se llene con agua tibiecita y van para adentro y aparte van a estar en la regadera. Entonces, hay que sacarle provecho a la casa ya que no vivimos aquí. Vamos a sacarle provecho a esa regadera ya que no tenemos a ningún animal ahí para poder meter a los animales a nadar. Así que siempre, siempre es importante ayudar a nuestros animales. De vez en cuando darles un buen baño con agua tibiecita. Cuando no se les puede sacar al sol, recuerden que es importante sacarlos al sol para que reciban los rayos UVB del sol, más aparte que reciban ese baño. Pero ahorita con este clima tan horrible, definitivamente tenemos que hacerle los baños dentro de la casa. Vamos a esperar otro rato a que salgan sal y pimienta de su baño. Y mañana continuamos con las iguanas. Muy buenos días. Bueno, ahora sí, hoy toca baño a las iguanas. Yo estoy preparando su agua. Les marqué a los del gas y jamás llegaron según que venían a las 9. Son ya casi las 11 de la mañana y no han llegado. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a poner eso a calentar con la resistencia. Se va a tardar como unos 30 minutos más o menos en que el agua quede hirviendo. Así la echamos y ya nada más le complementamos con agua fría para regularla y tener la temperatura ideal. En lo que eso se calienta, voy a hacer varias cosas. Preparar todo, abrir ventanas para que circule el aire. Que vean, están todos los vidrios completamente mojados por tanto calor que hace aquí. Checar que estén todos los animales listos. Y ya comenzamos con el baño a las iguanas. Va a estar pesadito, pero es necesario que ya tomen un buen baño. Por suerte, el clima está mejorando. Miren, está saliendo el solecito. Así que esto nos va a permitir sacar a los dragoncitos barbudos. Que también ya tiene rato que no salen a solearse por el clima. Así que vamos a aprovechar ahorita que está el sol antes de que se nuble. Porque al rato van a ver, incluso estoy seguro que va a llover. Hay que aprovechar ahorita al máximo todo. Si podemos sacar también a los tegus otra vez. Adelante, pero si las iguanas definitivamente les voy a dar baño aquí adentro. Pero más que nada por el tamaño, se me complica más sacarlas. Y porque son bastantes, no me alcanzan las tinas para tenerlas frotadas allá afuera. Pero si para dragones barbudos y tegus van para afuera. Olvídenlo, ya se nubló. No hay agua allá afuera. Ay no, es un fastidio, es un fastidio. Yo creo que estos son los meses más difíciles. Porque cada año es lo mismo, se vienen las lluvias, no se puede sacar animales. Las mismas lluvias ocasionan problemas ya sea eléctricos o de agua. Ay no, es un fastidio. No saben el estrés que causa esto. O sea, que no puedas hacer tus actividades de forma normal. Que no puedas atender a tus animales como tú quisieras. Es muy fastidioso. Y pues es que en este hobby se requiere de eso. De sol, de buen clima, de agua y de luz. Sin eso el hobby está acabado. No puedes hacer nada sin esos cuatro elementos. Y cuando alguno de ellos comienza a fallar, digo, hay alternativas. Por ejemplo, si no podemos sacar, lo sacamos aquí adentro. Pero aquí adentro es más trabajo. Se requiere de más luz. Por lo mismo de la resistencia, jala muchísima luz. Ahorita estaban tronando. No sé qué tronó. Pero algo tronó de que me imagino que jala demasiada luz. Es desgastante, pero bueno. Entonces, vamos a meter aquí a las iguanas. A los teus, si nos da tiempo. Los metemos, de todas formas. Ellos ayer recibieron baño. Ok, entonces vamos a comenzar a meter a las iguanas. Esto es lo divertido. Atrapar a las iguanas, cargarlas y llevarlas a las tinas. A la primera. Juana. Vamos por Maléfica. Listo. Estoy todo lleno de popó. Eso es lo que les digo. Es lo pesado. O sea, termina rasguñado. Lleno de caca, de iguana. Los brazos llenos de caca e iguana. Y no huele nada rico. Entonces, sí, todo eso. Chéquenlo antes de adquirir un animalito de estos. Porque es necesario. Esto que estamos haciendo ahorita. Se tiene que hacer sí o sí. Así que, ustedes también lo van a tener que hacer. Que hacer de esta forma. Si no quieren terminar rasguñados. Miociendo a caca de iguana. No compren un iguana. Compren algo más pequeño. Está rico tu barrio. Hola, Juana. ¿Estás bonita? ¿Lico? Pero bueno. Voy a volver a marcar. A ver si pueden venir los del gas. Porque, no. Está muy, muy pesado aquí. Está muy complicado. Y me va a tardar muchísimo. Son seis iguanas las que tengo que meter a nadar. A bañar, pues. Todavía falta chingadita. Faltan los tres machos. Me va a tardar muchísimo. Más que nada me preocupa eso. Que si algo tronó. Cuando estaba la resistencia. No vayamos a fundir toda la instalación eléctrica. Y ahí sí va a haber un problema. Mejor voy a seguir insistiendo. Que vengan los del gas a cargarme. Y los meto directamente en la tina. Va a ser mucho más fácil. Mucho más rápido. Así meto a las tres hembras de jalón. Meto un macho. No sé. Veinte, treinta minutitos. Y listo. Porque si no. Son veinte, treinta minutos para que hierve el agua. Meter a los animales. Y otros veinte, treinta minutos. Ya se me hizo ahí una hora por animal. Pues no. Es muchísimo tiempo. Entonces. Voy a volver a marcar para que vengan los de. Los del gas. Y también nos puede servir la regadera. Para meter varanos. Tegus. Todos los animales. La iguana. Rinoceronte. Todos los animales que queramos. Ahí los metemos. Y van a estar mucho mejor. Que en simples tinas. Un problema más. Acabo de marcar. Me contestaron los del gas. Me dicen. Vamos para allá. Acabo de ir con mi vecino. Y preguntarle. Oye. Aquí dónde cargan gas. Dónde está el tanque estacionario. Para rellenar. Me dice. Aquí no hay tanque estacionario. Tienes que comprar tu propio tanque. Y ya vienen. Y te lo recargan. O tú lo llevas a recargar. No tengo tanque. Entonces. Ya valió. Se acaba de ir el sol. Ya no hay forma de sacar animales. El agua de las iguanas ya se está enfriando. O sea. Es un caos. Un problema más. Pero. Pues depende de uno. Encontrar la solución. Buscar. Cómo salir del problema. No quedarte en el hoyo. No frustrarte. Y quedarte. Parado. Diciendo. Pues ya. Como no se pudo. No voy a hacer nada. No. Está nosotros mismos. Encontrar la solución. Así que. Vamos a encontrar la solución. Vamos a conseguir un tanque. Venimos. Bueno. Conseguimos un tanque. Lo vamos a rellenar. Lo instalamos. Y. Metemos a los animales. Ahora sí. A. A la regadera. Así que. A solucionar problemas. Mis amigos. No hay de otra. A ver. Lo que les digo. El clima está bien loco. Ya se despejó. Bueno. Hay dos o tres. Pero está el sol bien sabroso. Ya pude sacar aquí a los tegus. Ya vieron esta tinota. Es de la misma medida que la que tiene Rosco. Solo que esta no la compré precisamente para los tegus. Ya después les contaré para qué es. Pero vamos a hacer un mega estanque. Pero mientras vamos a aprovechar aquí. Ya también tengo los verdudos afuera. Ok. Pues vamos ahora sí. A seguir con las iguanas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No recuerdo muy bien. Pero según yo. En el rancho. Eh. Había unos tanques de gas. Que se ocupaban para mantener calientes a los lechones. Cuando tenía la granja de puercos. Voy a ir a dar una vuelta. Porque según yo. Estoy seguro. Que ahí deben de estar. Tiene un buen rato que no veníamos al rancho. A todos los que se preguntan. Oye. ¿Por qué no has ido al rancho? ¿Por qué ya no muestras el rancho? Ya lo van a ver otra vez. Camilita. ¿Qué gancho? ¿Qué gancho? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿El cerrucho? ¿Cerrucho? ¿Qué pasó, cerrucho? Ven, cerrucho. ¿Qué precioso es el cerrucho? ¿Qué precioso? Acá los chivitos. Ya tenemos un buen, eh. Que no veníamos y que no les enseñó. ¡Shh! ¡Qué rojijo! Ay, menos chivos. Los coollos ahorita están allá afuera. Ahorita se los enseño. Acá hay pollos. No, ya todos están allá afuera. Ya crecieron. Cuando crecen los pollos. ¿Se acuerdan de esa jaula? ¿Alguien sabe de quién es? A ver, antes de que lo diga en los comentarios. ¿De quién era esa jaula? ¿Lo saben? 3, 2, 1. De pimienta. Bueno, de alguna de las dos. Ya sea de sal o de pimienta. Eran las jaulas en las que antes las teníamos. Están de muy buen tamaño, pero... Están mejor en las que están ahorita. Por acá. El cerrín para los caballos. Aquí, mis amigos. A todos los que son nuevos aquí en... En los videos. Aquí era donde teníamos antes los reptiles. Todo esto. Aquí está lleno de alfalfa. Pero aquí, miren. ¿Se acuerdan de esta puerta? Incluso en el video se mostró cuando la montamos. Aquí está el congelador donde teníamos la rata. Vamos a entrar. Aquí era donde teníamos los reptiles antes, mis amigos. Aquí estaban las dos jaulas de sal y pimienta. Aquí estaba la tina de chimuelo. Aquí estaba el estanque del pejelagarto. Aquí había un terrario que era de... El de... Thor. Aquí estaba el terrario de Jafar. Aquí estaba la jaula de las iguanas. Los gecos leopardo los teníamos aquí. Aquí unos. Aquí está otro mueble con gecos leopardo. ¿Qué más? ¿Qué más? Las tortugas estaban ahí afuera. No teníamos dragones barbudos. Estaban como por acá. Aquí están los oroferos berlandiri. Qué buenos recuerdos, ¿eh? Qué buenos recuerdos. Ya tenía un buen rato que no les mostraba. Yo sí había venido así al rancho de Arrápido. Pero tenía un buen rato que no les mostraba a ustedes todo lo que había pasado por aquí. De hecho, ya hay otros caballos. Ya se fueron otros. Pero aquí, mis amigos, a los que no sepan, aquí era donde teníamos antes a los reptiles. Sí duramos aquí como un año, yo creo. Bueno, recuerdos. Muy buenos recuerdos. Se nos metían ratones. Me ponía bueno. Vete. Vámonos. Vete. Yo creo debe de haber ratones. Por eso Maquerín anda olfateando. Pero bueno. Miren, aquí está la otra jaula. Igual de sal y pimienta. Ay, cuántos recuerdos. Aquí armábamos los terrarios. Vámonos. Vámonos chingas, vámonos chingas. Ahora. Ah, pastelotes. De perro. Lo malo. Está aquí la alfofo. La alfofo tumbada. Los perros vienen a hacer de la mano. A ver. Los tanques de gas. Ahí está. Sabía perfectamente que había unos tanques de gas. Vamos a tomar uno. Lo trepamos. Y nos vamos a seguirle. Con una sola mano. Que se muestre que se ha hecho ejercicio. en la silla bien limpiecita. Ya lo podemos trepar. por cierto, chequense nada más mis botas, son las mejores botas del trabajo del mundo las botas T-I-C-E-R, me las han sido mis amigos una marca orgullosamente mexicana y orgullosamente de pachuca si alguien quiere botas de trabajo T-I-C-E-R así como suena, T-I-C-E-R son las mejores, o sea, las puedes meter al agua jamás se te van a mojar los calcetines, miren que Timberland que cae nada estas son las mejores botas de trabajo del mundo miren, por ahí ya están los caballeros ¿se acuerdan de este cuarto? bueno, este granerito, es donde estaba el criadero de rata de hecho todavía sigue ahí la estructura ahí está ahí era el criadero de rata ahí se ven todavía los racks y todo eso que ocupábamos ya casi dos años que nos salimos de aquí ¿cómo se va el tiempo? madres de guajolotes de ballenas ahí están los caballitos además hay cuatro y hay un nuevo integrante ese chiquitín de ahí ¿qué pasó bonitos? ¿cómo están, eh? ¿están comiendo? este sería el... hola bonita ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cómo me saludas? hola chiquita ay, qué rica comida estás echando ¿cómo está tu bebé? ¿cómo está tu bebé? vamos a saludar a tu bebé, eh no te enlojes muy bonito ¿qué pasó bonitos? ¿ahí? aprovechito nos dejamos ya nos vamos no les voy a mentir me extraño estar aquí pero estamos más cómodos allá sí, más espacio todo nos queda cerca o sea, ahí afuera tengo verdulerías carnicerías las ferreterías todo aquí nunca nos fallaba de vez en cuando nos llegó a fallar la luz el agua nunca bueno, así creo en una ocasión pero fuera de eso sí estamos más cómodos allá la verdad pero no se crean sí es extraño salir y ver todo el campo o sea, vean ahorita todo verde todo, todo completamente verde nada de ruido se escuchan las gallinas hay unas aves para de eso todo en silencio eso es lo que extraño sin embargo allá aunque no es una ciudad grande pues es el pueblo y es el centro todo el tiempo hay música escándalo gente gritando coches este sí hay hay mucho escándalo entonces sí extraño este silencio pero pues bueno hemos crecido mucho más desde que estamos allá no nos podemos quejar vamos a trepar esto ya nos vamos vámonos ¿saben quién es el que más extraña el rancho? maquerito súbete vámonos muy bien pues ya tenemos aquí nuestro canje ya instalado y todo de hecho solamente me falta hacer la prueba de si hay fugas o algo de qué consta esta prueba para los que no sepan simplemente un poco de agua con jabón se pone directamente pues en las juntas si hubiera una fuga se harían burbujas o sea se inflarían las burbujitas se vería el movimiento de las burbujas desde aquí aquí no ninguna burbuja se mueve si hubiera una fuga las burbujas harían esto miren así se moverían de esa forma se inflarían serían más grandes al menos en esta manguera no hay fuga y acá en unión tampoco entonces su cinta teflón un otro chorradito hasta un momento a ver a ver a ver a ver aquí que está pasando miren ¿se vieron? ahí hay algo no sé si eso sea normal aquí hay un pequeño orificio miren ¿se vieron? como se empieza a inflar esa burbuja no sé si sea normal ese orificio hay que taparlo ahorita voy a preguntar miren como se hace la burbuja ahí digo no huele no huele mucho pero desconozco si debe de haber esa pequeña fuga digo es mínima afortunadamente estamos en exterior así que no se concentra en el gas ahora lo importante ver si sirve ese boiler y lo complicamos ahí verlo al final de que nos atorba toda esta quinota hay que llegar hasta allá ¿qué creen? no agarra si ya intenté ahí meterle se escucha el gas de hecho miren se escucha que pase el gas pero ya metí el encendedor y no quiere ya cerré el gas pero escucha no decía el gas se lo escuchaba pero se escucha o sea de que si está saliendo gas pero no quiere prender no sé por qué carajos entonces no sé y aparte es medio difícil mi encendedor ya se quedó sin gasolina voy a conseguir de los esos encendedores largos que se la pochuga y sale la flamita y vamos a ver si así ya logro hacer que esto que esto prenda ahí está se supone ahí debe estar en piloto mañana lo intentamos si no vamos a tener que hablar de un plomero ya pude prender por fin en el boiler ahí está y le damos máximo venga la a moverla eso es todo bueno vamos a esperar a que caliente bien el agua y a dar baño a las cuerdas en lo que caliente el agua voy a sacar todo esto y darle una pequeña limpieza porque ya agarré aquí la regadera como bodega vamos a sacar esto y empezamos a meter animales ahí está vamos a ver si ya ay esto no se abre chingas no se casi se abre esta tiene dos años esta reordenada no se abre a la caliente me imagino que es para allá así vamos a ver no más bien la caliente debe ser del otro lado esa yo sepa siempre es como una regla la caliente siempre va del lado izquierdo no sé no estoy seguro pero estoy viendo la regadera de frente la caliente siempre es la del lado izquierdo vamos a ver si es cierto vamos a ver si no es que me equivoco no no me equivoqué si está comenzando vamos a salir calientita cuídate esto ok vamos a meter a la primera yo creo que vamos a empezar con el más tranquilo eso muchachito de aquí es el más tranquilo vente 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 pidiendo salir que lo vamos a sacar no quiero vente ándale gordito vente ven teniente ándale ven au oye es el guante cualquiera que no se agarre desde mi au esta es bastante rica ahí en el agüita eso eso que no está nada caliente o sea está aquí viecita pues yo pensé que iba a estar hirviendo yo me imagino que aún no calienta lo suficientemente el boiler pero eso sabrosa una gracias y esto lo vamos a estar haciendo pues seguido aquí con los bichos nos vamos a estar aquí metiendo a bañarse un rato voy a tener una tina igual para que no se esterece tanta agua y ahí poderlos meter el chiste más que nada no es que esté cayendo el agua sino que podamos llenar una tina con agua tibia poderlos meter aquí mismo se tira el agua volvemos a abrir la regadera y que se vuelva a llenar este es el chiste de haber comprado el el boiler y ocupar la regadera no tanto que esté cayendo todo el tiempo el agua se desperdicia muchísimo obviamente más que nada es para facilitar llenar tinas con agua tibiecita pero este es el chiquitín está disfrutando vamos por la tina y miren se logró el objetivo eso es lo que quiero que hagan del baño si de verdad eso es lo mejor que la vuelta ayude a relajarlos a que hagan del baño eso es lo mejor esto tenía el tricot él es el más tranquilito ahorita se va a poner bueno porque saciamos a Blue y a Bubba estos están bien locos y ya después a las iguanas grandes a las hembras los podemos meter a las tres aquí juntas yo creo que les voy a dar un lapso de unos 20 minutos a cada animal dejarlos aquí 20 minutos media hora vamos a ir intercalando les digo llenamos un poquito que pueda cubrir al menos hasta la cadera de los animales para que estén ahí en agua tibiecita se hidraten ayude si tienen muda o están próximos a la muda los ayude hidratando la piel para que sea más fácil que la pierdan y pues así nos echamos a los tres machos que nos faltan ok pues bueno de esta forma vamos a estar ahora manejando el baño de todos los reptiles cuando no haya sol hoy afortunadamente se prestó se pudieron sacar a los tegus se pudieron sacar a los dragones barbudos pero todos los demás ya no me alcanzan las tinas más aparte ya están demasiado grandes y las mallas las están reventando con las garras así que para evitarnos fugas los vamos a estar sacando bueno metiendo más bien a la regadera yo creo que próximamente vamos incluso a meter a Lilith a la Zupitombola a todos los varanos a todos los vamos a meter ahí para que disfruten lo que es un buen baño una tina mucho más grande más espacio de vez en cuando igual les podemos dejar un ratito la llave abierta aprovechar que todavía está el clima bueno porque ahora en invierno estoy seguro que el frío se va a venir pero perro mis amigos el calor este año estuvo perro las lluvias han estado perras el frío se va a venir perro van a ver así que ya solucionamos un nuevo problema aún quedan mil problemas más que solucionar pero de poco en poco vale así que cuídense mucho nos vemos para la próxima los quiero por cierto Blue me dejó un recuerdito nada más ahí está el recuerdito de Blue cuídense mucho nos vemos para la próxima bye Música Música Gracias por ver el video.